Este año en la campaña arqueológica de Polentia, una campaña que va a tener una duración aproximada de un mes. Estamos aquí desde el día 9 de julio hasta el día 3 de agosto, que será el periodo de intervención en la campaña. Estamos concentrados en excavar la zona de la fortificación tardía que cierra el foro de Polentia. La pregunta que intentamos responder este año es cuándo se convierte en una ruina la muralla tardía de Polentia y en qué momento se fundó. Por eso hemos estado retirando todos los estratos que se adosan y el relleno de la muralla, porque ya el año pasado nos aparecían unos estratos islámicos que sellaban estratos tardíos y nos hacían pensar que en esa zona la muralla no estaba afectada por excavaciones anteriores. Este año hemos comenzado y hemos ampliado la zona de intervenciones sobre el dienso de la muralla hacia el oeste y desgraciadamente hemos localizado una serie de trincheras que corresponden a espolios antiguos y están afectando el relleno de la muralla y han robado los sillares del alzado externo de la muralla. Otro lugar donde estamos haciendo una pequeña intervención es dentro del Capitolio de Polentia. Concretamente estamos excavando parte del podio o del podio del edificio y estamos retirando las diferentes capas que se depositaron para formar ese podio. Por ahora los resultados que tenemos es que parecen confirmar que por la estratigrafía es exactamente lo mismo que se había realizado o que habíamos obtenido en otras intervenciones y debemos esperar a final de campaña a ver hasta qué nivel llegamos y podemos llegar al nivel de base y también conseguir descifrar un poco toda una serie de estructuras que aparecen bajo la base del Capitolio que serían anteriores y que también intentamos darle una adaptación, conseguir una cronología para ellas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.